Buenas noches, en esta oportunidad voy a presentar el uso de Google Maps con el framework Flutter, más específicamente utilizando marcadores y polilíneas. Para ello debemos hacer una configuración. Primero vamos a generar la clave API. Nos dirigimos a Map Platform de Google Cloud. Aquí accedemos a Biblioteca en Maps SDK for Android y lo debemos de habilitar. Luego en Credenciales, vamos a crear credencial y generamos una nueva clave API. Luego hacemos la configuración en Android. Nos dirigimos al Build Gradle y cambiamos el SDK version a 20. Luego nos dirigimos al Android Manifest, copiamos lo siguiente y aquí especificamos la clave API. Finalmente instalamos el paquete de Google Maps Flutter. Nos dirigimos al Pukspec.yml y aquí agregamos el paquete. Además, como vamos a utilizar una imagen para los marcadores, debemos de habilitar assets y agregar la carpeta donde está alojada esta imagen. Esta es la imagen que vamos a utilizar. Bueno, esta es la pantalla inicial. Y al presionar en Google Maps, vamos a acceder a la pantalla de Google Maps. Ok. Bueno, voy a explicar cómo está estructurada esta pantalla. Aquí estamos usando un Scaffold, un Adbar, Safe Area y el Widget de Google Maps. Que entre sus propiedades contiene marcadores, polilíneas, el tipo de mapa, la posición inicial de la cámara. Una función OnMapPlay, el cual nos va a brindar un Google Map Controller, del cual podemos acceder a sus diferentes funcionalidades. También tenemos la función OnTab, que al presionar en el mapa, nos va a brindar la latitud y longitud. Ok. Aquí voy a explicar las variables. Aquí estamos utilizando un Completer de tipo Google Map Controller, para poder acceder a las funcionalidades de Google Map. Como por ejemplo, mover la posición de la cámara. También usamos una lista de latitud y longitud, que van a ser las posiciones. Una colección de elementos únicos, poliline y marcadores. También tenemos la posición inicial de la cámara. Un icon que viene a ser de tipo Bitmap Descriptor. Llamamos a la función Inidata, en la cual agregamos las posiciones. Luego, llamamos a la función SetIcon, en la cual vamos a asignarle el valor al icon. Para ello, nos apoyamos de una función utilitaria, el cual a partir de la ubicación de la imagen y un ancho, nos va a brindar bytes. Y a partir de estos bytes, podemos obtener un Bitmap Descriptor. Posteriormente, vamos a agregar los marcadores. Para ello, tenemos que recorrer las posiciones y por cada posición agregamos un marcador. El marcador, entre sus propiedades, tiene un marker ID, Position, que viene a ser la latitud y longitud. El icon, InfoWindows, que aquí estamos mostrando la fecha de hora en la cual se ha sido agregada. Luego, agregamos las polilíneas. Le damos el polyline.add, agregamos la polilínea. En esta parte de Points, agregamos la lista de latitud y longitud, que vienen a ser las posiciones. Un ancho de 4 y el color morado. Luego, vamos a mover la cámara hacia la última posición. Aquí lo que hacemos es utilizar el Google Map Controller .future. Esperamos este feature y llamamos a Animate Camera, que recibe un Camera Update con la nueva posición. De ese modo es que se va a mover la cámara. Ahora voy a explicar la función AddMarker. Bueno, para ello, recibimos la nueva posición. Aquí estamos guardando la última posición de todos los marcadores que tenemos. Y agregamos el marcador de la nueva posición. Es el icono, el InfoWindows, que es la fecha de hora en la cual se ha sido agregada. Luego, agregamos la polilínea. En Points, vamos a especificar que es desde la última posición hacia la nueva posición. Le ponemos un ancho de 4, de color verde. En Patterns, le estamos diciendo que sean círculos con un espaciado de 10 px. Y finalmente le va a mover la cámara hacia la nueva posición. A ver, aquí voy a modificar el color. Y le voy a poner que es un espaciado de 20 px. Ya. A ver, vamos a ponerlo acá. Ahí está. Ahora voy a reducir el zoom. Como pueden observar, es la ruta que ha seguido. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno.